El restablecimiento pleno de las relaciones con Venezuela es necesario y entendemos que es fundamental para los dos países. En ese sentido, esta sesión de trabajo que hemos realizado hoy en caerse del Canciller es fundamental para los departamentos de frontera y nos indica que una vez que lleve a cabo ese restablecimiento de las relaciones, especialmente de los políticos porque entendemos que no va a ser una situación tan duradera en el tiempo, entonces nosotros debemos estar mejor preparados como departamentos de frontera porque debemos liderar procesos, procesos tan importantes como el intercambio comercial y en eso existe un gran potencial, así lo daba a conocer hoy nuestro Canciller y nuestro Viceministro, todo el potencial que tenemos intercambio comercial desde Colombia en la demanda especialmente de alimentos que tiene Venezuela y en eso la orinogía y los departamentos de la zona de frontera, especialmente Aragua, Bichada, Guainíes, también Esmiela, por supuesto Norte de Santander y Boyacá, debemos estar mejor preparado y hacíamos énfasis en nuestra infraestructura, la infraestructura de vías para cuando esas relaciones estén plenamente restablecidas entonces nosotros en él, cómo garantizar ese intercambio comercial entre los dos países. En la orinogía colombiana existe hoy un gran potencial frente a la gran demanda de alimentos en el mundo y también frente a esa demanda que tiene Venezuela y en eso pues desde ya estamos preparados.